...es un objeto práctico al que debemos cuidar todos los días y que por sobre todas las cosas están las instituciones. Que se confronten propuestas sin entrar en el terreno de las agresiones e injugias. Tengamos presente que las familias del general de Orado no quieren solo diagnósticos o descripciones de la realidad. Requieren de la inteligencia, de las ideas y proyectos de sus representantes. Ninguna fuerza individual cuenta con la riqueza incomparable del conjunto. Es juntos como podemos modificar el presente que más nos duele y construir el mañana que queremos y que nuestras familias se merecen. Por último, ya cerrando, quiero decir nuestro reverente y fervoroso homenaje a los combatientes, a los caídos y a los terrenos de guerra de marina que mañana conmemoran sus días. No es así, no es así, no es así. Muchas gracias. 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 Gracias.